Revela el presidente Felipe Calderón durante la celebración de su 50 aniversario de nacimiento que han intentado al menos en dos ocasiones matarlo arriba del avión presidencial. Las festividades en la Guamantlada dejaron un muerto y 20 heridos. O la violenta en Veracruz asesinaron a un joven de 21 años a bordo de un autobús de pasajeros en la colonia La Pochota en pleno día y con decenas de pasajeros como testigos. También murió asesinado el líder de taxistas Tomás Aquino Osorio, esto allá en la zona de Cozoleacaque. Y por último un policía municipal de Tres Valles cuidaba un campo deportivo, ahí mismo lo masacraron. En el entorno nacional este viernes y sábado dejó 22 personas muertas, todas presuntamente por células del crimen organizado. El sistema informativo Voz Comunicaciones presenta Su resumen informativo Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía la piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina Era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba No sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón En 1979 Ya casi para iniciar la década de los ochenta Bueno pues este joven cantante que acababa de renunciar precisamente a la tauromaquia Había sido torero José María Napoleón probaba suerte en los micrófonos cantando canciones de su autoría Y esta canción de pajarillo fue uno de los éxitos que lo puso casi de inmediato en el gusto de mucha de mucha gente Y bueno comenzaron los éxitos después de eso vinieron otros Vinieron Vive, Hombre, Ella se llamaba Marta Y bueno muchas canciones ya de la década de los ochenta cuando todavía se generaba aquel concurso internacional Llamado el OTI Y que bueno fue organizado, fue creado por decirlo de alguna manera por aquel gran conductor de la televisión Don Raúl Velasco Y bueno José María Napoleón figuró dentro de esos concursos y figuró siempre ganando Y esta canción de pajarillo es una canción pues muy bonita Una canción que relata la vida de cualquier, cualquier jovencita De cualquier mujer que se dedica a la vida galante, a la prostitución, al oficio más antiguo del mundo Pero que en forma de poema, bueno pues José María Napoleón le hizo Por no decirlo de otra forma, un himno a su trabajo Y bueno con esto, con esta medida le doy a usted la más cordial bienvenida Yo estoy grabando este programa exactamente faltando 16 minutos para las 12 de la noche De este sábado 18 de agosto del año de 2012 Ya estamos cerrando prácticamente la jornada Un fin de semana, un viernes y sábado Bastante, bastante difícil en materia de violencia Se han desatado situaciones muy pero muy radicales, muy tristes Y bueno la cereza del pastel, quien cree usted que la colocó Bueno pues nada más y nada menos Que la puso el señor presidente de la república El señor Felipe Calderón Hinojosa Quien este sábado celebró sus 50 años de vida 50 años de edad En una comida, en una celebración un tanto austera Digo para ser el presidente de la república Un tanto austera allá en los pinos Allá en el corazón del distrito federal Frente a la tercera sección del bosque de Chapultepec Donde se encuentra la residencia oficial Del primer mandatario de la nación Ahí Felipe Calderón Le contó a sus invitados Y bueno obviamente la prensa La prensa también estaba ahí Lea usted el comunicado que emitió La oficina de comunicación social Del gobierno de la república El presidente Felipe Calderón Reveló que existió una amenaza creíble Contra su vida Durante un viaje de trabajo en territorio nacional Misma que fue detectada a tiempo Por los servicios de inteligencia del gobierno federal De acuerdo con Calderón La información recabada daba cuenta De la intención de atentar Contra el avión presidencial Durante un discurso pronunciado Ante los asistentes a la fiesta Por su cumpleaños número 50 En la residencia oficial de los pinos Felipe Calderón dijo Que los datos que le habían entregado Antes de emprender aquella gira Le hizo pensar que podía no llegar Al medio siglo de vida Relató que antes de emprender Dicha gira de trabajo Un general del estado mayor presidencial Se acercó y le informó De forma discreta Que contaba con datos De un posible atentado contra el avión Me dijo, dice Calderón Que no era la primera vez Que había amenazas contra el presidente Pero que en esa ocasión Eran demasiado creíbles Y por eso me las daba a conocer Calderón también relató Que le solicitó a un equipo De la comunicación De comunicación social Que abordara la aeronave oficial En aquella mañana Para grabar un video Cual dirigió a sus familiares A fin de que lo vieran en caso De que fuera asesinado No sé dónde Decía Calderón Habrá quedado ese video Pero les dije que pensaran Que yo ya había vivido Una vida plena Llena de realizaciones Y que si algo malo me pasaba Se valía extrañarme Pero no con tristeza Sino con alegría Y buenos recuerdos El presidente de la república Dijo que aquella gira Condó con un operativo especial Por parte de las fuerzas armadas Y que todas las actividades Transcurrieron con normalidad No es la primera vez Que el mandatario reconoce Que ha sido blanco de amenazas Por su decisión De combatir frontalmente Al crimen organizado Ya previamente En el año de 2007 Había reconocido La posibilidad De un atentado En su contra Cuando fue entrevistado Por reporteros De la agencia Reuters Tú puedes ser mejor cada día Cuando camines por la calle No arrojes basura en las banquetas Cruza las calles en las esquinas De preferencia En donde estén pintadas Las líneas de seguridad Y si llevas niños Jamás lo sueltes de la mano Un poco de colaboración Hace la diferencia Recuerda Tú puedes ser mejor Cada día Sistema informativo Voz comunicaciones Bueno Fíjese usted Que aquí en Veracruz Bueno Este viernes y sábado Sobre todo sábado Fue un sábado Muy violento Bastante violento Le estoy hablando a usted En este momento Que aquí en el estudio Son las 23 horas Con 49 minutos De este sábado 18 de agosto Ya prácticamente Ha terminado la jornada De este sábado Pero fue un sábado Violento En Jalapa Una fortísima movilización Que incluyó Dos helicópteros De la Secretaría De Seguridad Pública Y bueno Yo al menos Tuve la oportunidad De contar Al menos Una docena De unidades Del ejército La marina Y de los servicios especiales De la Secretaría De Seguridad Pública Patrullando A gran velocidad Y a torreta encendida Calles de la colonia Casablanca Higueras Jardines de Jalapa El Tanque También calles De la colonia Marina Nacional De la colonia Campo de Tiro Y bueno Toda esta parte Lo que sería La parte norte De la ciudad capital Y bueno Una movilización En algunos lugares Se instalaron Retenes sorpresivos Que duraban Veinte minutos Medio Y se retiraban Bueno Fue mucha La movilización No No se pudo saber Qué fue lo que originó Esta enorme movilización Pero bueno Definitivamente Fue algo más Que rutina Porque bueno No se movilizan A dos unidades Aéreas Como lo serían Los helicópteros Y bueno A tanta patrulla Bueno pues nada más Para un rondín De rutina Fue una mañana Un poco Pues difícil En este sentido Sobre todo Para los habitantes De estas colonias De Jalapa Pero le comento A usted Que allá En el puerto De Veracruz Un joven De veintiún años De edad Y que según Credenciales Que portaba Se identifica Como Antonio Martínez Hernández Quien tenía Veintiún años De edad Fue ejecutado A tiros A bordo De un autobús De la línea Urbana Que corre Del centro Del puerto De Veracruz Hacia la colonia La Pochota Ahí Bueno pues El joven Había Apenas Había subido Había Pagado Su pasaje Unas cuadras Antes Según Los aterradísimos Testigos Porque el camión Pues iba lleno De pasajeros Estaba prestando El servicio Normal Cuando aparentemente Un vehículo Compacto Color blanco Bueno se colocó Detrás del autobús Y comenzó A Comenzaron a gritar Los tripulantes A este joven Que se bajara A lo que el joven Decía que no se iba A bajar Entonces en una De las paradas Que hizo el autobús Descendieron Dos Al menos Dos Personas Del auto Compacto Blanco Y bueno Simple y sencillamente Acribillaron Delante De los pasajeros A este joven Antonio Martínez Hernández Fueron varios Impactos El joven Quedó Pues tirado Sobre las escalinatas Del propio autobús Y mientras Estas personas Que lo mataron Bueno pues Abordaron La unidad Compacta Blanca Y salieron Con rumbo Desconocido Esto fue Allá En el puerto De Veracruz Lamentablemente No es la única Noticia Al respecto Al filo De las Dos y media De la tarde Allá En Cozoleacaque En esa región Bueno pues El líder Quien fue líder De los taxistas Y dirigente Del frente De organizaciones Y sindicatos De trabajadores Transportistas Del estado De Veracruz Precisamente En la zona De Cozoleacaque El señor Tomás Aquino Osorio Fue asesinado También De una forma Terrible Cuando salía De las puertas De su domicilio Particular Para abordar Aparentemente Una de sus Unidades Bueno pues Al menos Una persona No identificada Le hizo disparos De arma de fuego Desde una camioneta Blanca Y bueno De estos disparos Al menos Tres Tres hicieron Blanco En el cuerpo De el señor Tomás Aquino Osorio Quien Logró sobrevivir Todavía Algunos minutos Después de este Atentado Todavía alcanzó A llegar con vida Al hospital General De Minatitlán Sin embargo En las primeras Curaciones En las primeras Maniobras Médicas Que realizaron Los galenos Allá en este Nosocomio Lamentablemente Perdió la vida Este dirigente De taxistas El señor Tomás Aquino Osorio Las primeras Versiones De la familia De la Aterradísima Familia Pues es que Él no había Recibido amenazas No tenía Aparentemente Problemas Con nadie Y las condiciones Laborales Del sindicato Y los adheridos Bueno pues Se mantenían En cordialidad Y sin ninguna Novedad Sin embargo Bueno pues Al menos Una persona Una persona Disparó Contra él Y lamentablemente El señor Tomás Aquino Osorio Murió En este Atentado Lamentablemente Las situaciones De esta naturaleza Todavía Siguieron Y en el Transcurso De la tarde Fue encontrado El cadáver Del policía Municipal Del ayuntamiento De Tres Valles Era el señor Camilo Antonio Rodríguez Un hombre Ya sexagenario Tenía Sesenta y cinco Años de edad Y bueno Su cadáver Fue encontrado Con huellas De tortura Y además Con varios Disparos De arma De fuego Se desconoce Verdad A las personas Que pudieron Haber atentado Contra la vida De este De este anciano Que pues ya Sesenta y cinco Años Prácticamente Ya era el nombre De la tercera Edad Esto fue En el interior De la unidad Deportiva Salvador Neme Allá En Tres Valles Bueno De donde él Precisamente Estaba encargado De la vigilancia Y en donde este sábado Bueno Las actividades Iban a iniciar Con normalidad Hasta que alguien Alguien tuvo El infortunio De descubrir El cadáver De este policía Que por cierto Se dice Que era un hombre Quizá por la edad Quizá Por el trabajo Que tenía Que era un hombre Que no tenía problemas Con nadie Y que además Era bastante agradable Bastante amistoso Era muy apreciado Por la comunidad Sobre todo deportiva De esta unidad Salvador Neme Allá En Tres Valles Bueno pues Este policía Descanse en paz Fue asesinado En el transcurso De la noche Estimado amigo conductor Si tomas No manejes El 87% De los accidentes Automovilísticos En donde resultan Personas lesionadas O muertas Se relacionan Con el consumo De alcohol No te expongas Y no expongas A los demás Tú puedes ser mejor Cada día Campaña permanente De conciencia Al conductor Sistema informativo Voz comunicaciones Para plantar la bandera Y bueno Esta ola de violencia Hay que tratar De ser Lo más Prudentes Y fríos Posibles No fue No fue Veracruz En esta ocasión Y digo Afortunadamente Pues Cede De Más violencia Aunque no estemos Diciendo Que estos asesinatos Que estamos reportando Y estas movilizaciones En Jalapa No cuenten Claro que si son trágicas Sin embargo Bueno En el país En este sábado Hubo muchísimo Pero muchísimo Acto de violencia Le reporto Que en total Según la Procuraduría General De la República Al menos Fueron Veintidós Veintidós Las personas Que murieron En diferentes estados Del país Entre ellas Seis mujeres Y bueno Le doy a usted El resumen En el estado De Morelo Dos Morelos En el centro Del país Cuatro mujeres Fueron encontradas Sin vida Durante la madrugada De este sábado Se informó En un comunicado Por parte De la Procuraduría General De Justicia De aquel estado En la autopista México Acapulco A la altura De Cuernavaca Aparecieron Sobre el asfalto Los cuerpos De tres mujeres Semidesnudas Y atadas Con lesiones mortales Producidas Por impactos De arma de fuego Asimismo En el municipio De Tepoztlán Morelos También Apareció muerta Otra mujer Tras recibir Un impacto De arma de fuego En el cráneo Con estas cuatro muertes Cabe aclarar Dijo la Procuraduría Son ya siete Siete Las mujeres Asesinadas En el estado De Morelos En los últimos Siete días Además Dos mujeres Más murieron En el estado De Sinaloa Al oeste De la república Una fue encontrada En la habitación De un motel Con un disparo En la cabeza Y otra más Fue arrojada Desde un vehículo En movimiento Sobre la carretera Cuila Osoviejo Después de haber Recibido Una golpiza Informó La policía Ministerial De aquel estado De Sinaloa Por otra parte En el estado De Michoacán Un total De ocho hombres Fueron asesinados A balazos Por presuntos Sicarios Al servicio Del narcotráfico Aparentemente La Procuraduría General de Justicia Del estado Informó Que cinco De los cadáveres Fueron localizados En el poblado De San Gregorio En el municipio De Venustiano Carranza Donde cuatro De los cuerpos Fueron calcinados A bordo De una camioneta Que había sido robada La quinta víctima Fue localizada Descuartizada En varias bolsas De plástico Cerca del vehículo Calcinado Asimismo Tres hombres más Fueron asesinados A un kilómetro De donde se encontraron Los otros cinco Cadáveres Ninguna Ninguna De las víctimas Así identificadas Y por cierto Que este modus operandi Fue algo que por También tristeza Nos tocó Hace ocho días Usted se acordará Aquí mismo En Jalapa Cuando bueno Calcinaron Y incendiaron Un taxi Arriba De la explanada De este parque Adalberto Tejeda Ya en la avenida Jalapa Casi esquina Con la avenida Américas Y bueno Ahí en las escalinatas De la propia estatua Adalberto Tejeda Ahí abandonaron También Los cuerpos De dos seres humanos De dos personas Que también habían sido Desmembradas Que habían sido Descuartizadas Bueno pues ahora Les tocó Allá En el estado De Michoacán Le sigo informando A usted Que en el municipio De Metzahualcóyotl En el estado de México Los cuerpos De tres hombres Fueron hallados Muertos Con lesiones Por arma de fuego Y según informaciones Aparecidas En la prensa En el lugar Fue dejada Una cartulina Firmada Aparentemente Por uno de los cárteles Que opera En el país Los medios Informaron también De la muerte De otras tres personas En tres distintos sucesos Confirmó La Procuraduría General De la República Mientras También La Procuraduría General Del Estado De México Confirmó Que en el municipio De Catepet Se encontraron Los cadáveres De dos hombres Que habían sido Baleados Y asesinados Con arma de fuego Un sábado Sangriento En todo el país Sistema informativo Voz comunicaciones Periodismo Con sensibilidad Humana Y bueno yo lo dejo a usted Muy agradecido Por haberme regalado Estos minutos De su tiempo Yo sé que usted Me va a escuchar En domingo Y tal vez Un ratito De lunes Y bueno pues le agradezco De veras le voy a agradecer Mucho que escuche Usted este programa Y que me haga usted Conocer También Sus opiniones Estoy a sus órdenes Envíenos un correo De voz Envíenos usted Un mensaje de texto Lo que usted quiera Aquí nosotros Aquí nosotros lo escuchamos Mi nombre es Juan Osorio Flores Le deseo Que tenga un excelente Pero excelente Inicio de semana Por favor cuídese mucho Y lo dejo Con Napoleón Con esta canción De hombre Precisamente Precisamente Para que meditemos Un poco Sobre lo que es La hombría Cuídese mucho Feliz Feliz Inicio de semana No le pidas al señor Hombre que te dé una casa Agradecerle mejor Que tienes vida y trabaja De qué te sirve la voz Para que quieres palabras Si te espantas al menor Movimiento de olas bravas Movimiento de olas bravas Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada Yo haré de esta vida tumba Y de la tumba dorada Que hay que tener una rosa Tienes que mirar la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría No es más hombre el que parece Ni el que grita más y espanta Sino el que lleva en su voz La verdad De su palabra Ni el que tiene más mujeres Ni el que bebe más y aguanta Sino el que tiene una sola Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Y una sed para calmarla Hombre si te dices hombre No interrumpas tu jornada No interrumpas tu jornada Por el de esta vida tumba Y de la tumba dorada Ya te caen una rosa Y en este día la espina Y si no sabes del dolor No sabrás de la alegría El sistema informativo Voz Comunicaciones presentó su resumen informativo. Sistema informativo Voz Comunicaciones. Periodismo con sensibilidad humana.